Le pegó mal, era para Chifo de cabeza, la metió en el área, intenta Ulessil, gol, Bieler, gol, de Quilmes el goleador, Bieler, fue jugada preparada al cabezazo de Chifo. Pollo bien, jugó para Gómez, Bieler, Canelo, tiene el segundo, Canelo, ahí está, gol, le rompió el arco, gol, 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 de Quilmes. Lispalda Parra, atento con Osmar Ferreira, aparece Jomini, le da el arco, Benítez, rebote Parra, ahí está, tapó el arquero, gol, gol, de Atlético de Rafaela, Krumski, el último que encontró el rebote, gol, de la crema, dos tapadas fenomenales de Benítez, la tercera fue la vencida, A Canelo, gol, gol, de Quilmes otra vez, Canelo, no te perdonas, un gozo fulminante. Bieler, Bieler, gol, gol, de Bieler, de penal, arriba, fortísimo, remate, cuatro para Quilmes, uno para Atlético de Rafaela, La peinó a Ligre, Osmar Ferreira, se acomoda Ferreira, Morales tiene el descuento, Morales, gol, 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 de Atlético de Rafaela, Gabriel Morales, 35 del segundo tiempo, ahora gana Quilmes, cuatro a dos. A costa, va Ausqui, va Ausqui, pasó ante el X, se cierra Ceruti, dámela, le dice Ausqui, Ausqui que sigue amagando, Ausqui, el centro, Gol, Rodríguez, gol, estudiante, del León, del Pincha, Lucas Rodríguez llegó tras el centro de Ausqui, 27 minutos, gana el equipo de Milito, estudiantes uno, Aldo Sibi, cero. Seca Fien, sigue ganando estudiantes, uno a cero, viene el centro, cabezazo, gol, Martínez, gol, de Aldo Sibi, el colombiano Roger Martínez de cabeza, falló Díaz el penal, pero inmediatamente después la revancha no es en ese rebote, sino en esta cabeza del colombiano Martínez, infalible, partidazo tenemos en la plata, 31, uno a uno empatan. Le va a pegar el colo, Domínguez ubicó, Junque también, vino muy pasada, va a llegar Jara, llega Jara, allá por derecha Leo Jara, al centro, rebota, gol en contra, gol en contra de Roger Martínez, gol, Gol de estudiantes, gol en contra de Roger Martínez, la desgracia del colombiano tras el centro de Jara, estudiantes nuevamente arriba.